Oh Jesús mío, cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes. Yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia. Que tu misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma, como un sello, y este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra, tomado del diario de Santa Faustina. Si tú eres la luz y todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Elévame hasta el cielo, donde no exista el tiempo, para estar eternamente contigo y amarte. Aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás. Y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Pedimos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás. Y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad, como tú, como tú.